Me atos. ¡Gracias! 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 ¡Ahora! Ahí venía la segunda! Bueno, pero vamos a hacer esta, vamos a hacer por música que es más lenta, se llama Corco Batu. Un cachín y un violón, este amor de una crianza, para hacer feliz aquel que se ama. Muita calma para pensar, y que un tiempo para soñar. Muita calma para pensar, y que un tiempo para soñar. Muita calma para pensar, y que un tiempo para soñar. Muita calma para pensar, y que un tiempo para soñar. Muita calma para pensar, y que un tiempo para soñar. ¡Qué felicidad es mi amor! ¡Qué felicidad es mi amor!